Hola a todas, yo soy Guerra Díaz y hoy les traigo mis primeras compras navideñas. Se trata de algo que yo quería comprar hace muchísimo tiempo y me encontré ese combo espectacular que yo sé que les voy a contar. Bueno, y esa es la máquina de la que les hablé y se trata de una impresora para uñas. Que vean el tamaño, cosa tan hermosa y es la empresa Funai, que es una empresa japonesa especialista en todos los temas de impresión. Es súper liviana y eso me gusta porque así va a ser más fácil de transportar. Y este es el Pre-Cot para aplicar antes de la impresión, siempre debemos aplicar este. Que nos alcanza para alrededor de 500 impresiones y además también incluye el cartucho de prueba que nos alcanza para unas 100 impresiones. ¡Wow! Vean esto, me encanta. Esto es lo último en tecnología. Como les dije, yo siempre había querido una y por fin la tengo. Nunca nos va a reemplazar a nosotras como manicuristas, pero sí nos va a ayudar y nos va a agilizar nuestro trabajo al 100%. Esta máquina imprime en 10 segundos y yo sé que suena como difícil de creer, pero yo les voy a mostrar que es totalmente cierta. Y además, vean este diseño, es espectacular. La podemos poner en nuestra mesa de trabajo y se va a ver divina. Ahora, por aquí está el cable de corriente, la vamos a conectar y la vamos a encender. Bueno, me encanta, me encanta esta impresora porque es que es liviana, portátil y se puede transportar a todas partes cuando trabajamos a domicilio o necesitamos llevarla de un lugar al otro, entonces está súper chévere. Aquí trae el compartimento donde metemos el dedito para hacer la impresión y esto también es intercambiable y dependiendo del tipo de dedo lo colocamos, aunque normalmente se utiliza este, es como el estándar. Algo que me gustó muchísimo fue el soporte que me brindó la empresa luego que realicé la compra, porque me ayudaron con todas las dudas que tenía. Y ahora, vamos a probar. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que debemos descargar nuestra aplicación, se llama Funai y es una aplicación totalmente gratis y está disponible para iOS y sistema operativo Android. Se llama Funai Nail Art App y vamos a descargarla y después vamos a abrirla. Ahora inmediatamente se abre nuestra aplicación y vamos a permitir que podamos manejar nuestra galería desde allí. Ahora debemos conectar vía Wi-Fi nuestra impresora, también la podemos conectar vía Bluetooth y podemos conectarla además en cualquier teléfono o en una tablet si la tienes exclusivamente para tu spa o para tus diseños, es ideal. Luego que conectemos nuestro dispositivo a nuestra impresora, entonces ya estamos listos para empezar a utilizar. Ahora iniciaremos la preparación de nuestra uña, para hacerlo usaremos un esmalte blanco. Este esmalte blanco es el que le dará este mismo tono a la impresión, entonces siempre es necesario trabajar sobre una base clara. Idealmente debemos trabajar con un esmalte más bien acuoso, que no sea muy gloss y eso nos facilitará la impresión. Recordemos que debe estar totalmente seco, ellos nos recomiendan siempre utilizar la lámpara, así utilices esmalte tradicional para asegurar un secado mucho más rápido. Ahora aplicaremos el Pre-Coat, que es la base para la impresión. Este después de aplicarlo debemos dejarlo secar por 180 segundos, es decir por 3 minutos para que seque completamente. Esta base es esencial para la impresión y la consigo de nuevo con Funai cuando se me acabe. Bueno, vamos a empezar con la impresión y lo primero que les quiero enseñar es que ellos tienen una galería impresionante de flores, acuarela, patrones. Como pueden ver acá, vean todos los estilos que se pueden ver y uno puede escoger el que le guste. Pero no solo puede hacer eso, podemos utilizar cualquier foto. En este diseño que voy a hacer primero les voy a mostrar uno de los que ya tiene predeterminadas la aplicación, que son muchísimos, pero yo me voy a enfocar y vamos a trabajar en un diseño navideño, que es la época propicia. Y a veces se nos complica realizar diseños muy elaborados o que tienen muchas líneas, que son muy complejos. Pero por aquí yo encontré, vean estos de galaxia hermosos y me gustó sobre todo este de temporada, que aquí vean estos cuadros que salen perfectamente con mi outfit de mi falda, que es de cuadros. Entonces voy a aprovechar este diseño y vamos a acomodarlo aquí en la uña y ya se ve en la parte de arriba. Simplemente le voy a dar imprimir, no tengo necesidad de guardarlo, lo señalo y él ya busca la impresora. Como ya la tenemos conectada al wifi, simplemente me va a preguntar si ya tengo el precaución seco, si le doy que no lo he secado. Entonces él me va a contar los 180 segundos para asegurar, pero yo voy a omitir esa parte porque ya lo sequé. Ahora voy a colocar mi dedo en el soporte y luego hace presión y él se levanta. Y ahora me va a mostrar cómo debo guiar mi dedo para que la uña quede centrada. Y ahora sí me muestra cómo debo encuadrarlo. Y perfecto, ahora imprimiendo y vamos contando los segundos porque son 10 segundos. A los 10 vean esta maravilla, se ve hermosa. ¿Cuánto tiempo nos demoraríamos haciendo esto a mano alzada? Yo sé que todas lo podemos hacer muchísimo, somos muy buenas haciendo diseños, pero eso nos va a ayudar muchísimo, sobre todo a agilizar. Y que además la impresión sale muy económica. Finalmente aplicamos el top coat, ya sea en esmalte tradicional o en esmalte semi permanente. Y ellos siempre nos aconsejan llevarlo a la lámpara para optimizar su secado. Y así es como se ve nuestro diseño. Ahora les quiero mostrar otro diseño, pero en esta ocasión voy a buscar en Pinterest una imagen de Navidad que se acomode a nuestros diseños. Tenemos una cantidad allí que podemos explorar y vamos a buscar algo aquí en dibujos de Navidad. Ya tengo una carpetita, pero ten presente que puede ser de cualquier lugar de internet, inclusive una imagen que te envíen por WhatsApp o lo que quieras. Que tenga buena definición, obviamente para que sea bonito. Vamos a escoger de acá un diseño de esos navideños y yo creo que me voy a ir por ese pingüino que está súper lindo. Lo voy a descargar y voy a permitir que vaya a la galería. Y ahora voy a ir a mi aplicación y voy a abrir. Voy a darle la opción crear un diseño y usa tu propia foto. Voy a encontrar allí mis fotos. Entonces voy a escoger mi pingüinito y mediante la pantalla táctil puedo ir acomodando y disminuyendo o aumentando el tamaño. Y también lo puedo escalar, rotar, voltear. Entonces se presta para acomodarlo perfectamente en mi uña. Y vamos a colocar nuestro dedo en el soporte para hacer la impresión. Entonces ahora vamos a ubicarlo. Podemos girar, el pingüinito debe quedar hacia afuera. Entonces lo voy a girar simplemente con esta opción que puedo ir llevando hacia adelante o hacia atrás. Y ahora ya está imprimiendo. Son 10 segundos. Y van a ver cómo nos va a quedar este hermoso pingüino. Ya 10, bajamos la palanquita y listo. Aquí está y vean esta hermosura. Díganme si no es hermoso. Vamos a girar el dedo para que ustedes lo puedan apreciar. Y vean, vean esta hermosura. Dejamos secar unos 30 segundos a un minuto. Y después vamos a asegurarlo con un top coat, ya sea tradicional o semi permanente. Y llevamos a la lámpara, como nos recomiendan, para asegurar el secado. Y este es el resultado final. Y díganme si no es hermoso y en solo 10 segundos obtener este diseño tan maravilloso. Y ahora estoy segura que ustedes se preguntaban esto, si era posible de imprimir una fotografía. Y esta es la de mis hijos que voy a imprimir en otra de mis uñas. Simplemente voy a abrir la aplicación y voy a escoger la fotografía de mi galería que deseo imprimir. Después, como hicimos en los diseños anteriores, voy a alinear la uña y luego voy a girar mi diseño para que quede hacia la parte de afuera. Y ya está listo para la impresión. Ahora damos la opción imprimir y solo pasarán 10 segundos para que veamos nuestro diseño. Ahora sacaremos el dedo del soporte y vean la hermosura de diseño con la fotografía. Me encanta, está divina y esto lo va a querer cualquier persona. Están para su gato, a sus hijos, a su familia, a su esposo, a su novio, mejor dicho. Aquí tenemos una opción súper, súper chévere y que yo sé que les va a encantar. Ahora simplemente tenemos que limpiar los laterales. Y tengo unas recomendaciones para que les duren más los diseños. Y es primero usar un brillo de larga duración cuando usamos esmalte tradicional. También pueden aplicar una capa de brillo cada dos días para alargar el tiempo del diseño. Y podemos hacer una fijación en lámpara que nos recomienda Funai por dos minutos de cualquier esmalte para así hacer un secado mucho más rápido. Yo la verdad no me aguanté en mis otras dos uñas. Imprimí estas estrellas hermosas y completé mi diseño. Yo iba a colocar glitter, aplicaciones, pero en realidad no fue necesario porque ya estaba tan completo el diseño que decidí dejarlo así. Quiero ver sus comentarios acerca de este producto que a mí me encantó y ya les voy a mostrar mi segundo recomendado. Este es el segundo producto y vamos a ver, se trata de este esterilizador. Y vean, esto es una maravilla porque trae 12 leds abajo y 12 arriba. Y se conecta aquí en este puerto, vamos a conectarlo a la energía. Entonces aquí podemos introducir nuestras limas, también nuestros pinceles y nuestras herramientas previamente lavadas en la parrillita y puedo meter mi celular, las llaves o cualquier elemento que quiera esterilizar y los cierro y vamos a prenderlo de acá. Inmediatamente se va a prender la luz y me encanta porque también tiene un sensor que si yo intento abrirlo, entonces inmediatamente se va a apagar. Este fue el complemento perfecto, para mí es súper importante esterilizar y sanitizar mis herramientas, entonces está súper práctico. Déjenme sus opiniones y les tengo una sorpresa. Bueno, espero que les haya gustado tanto como a mí esta impresora y bueno, me comunico con las personas de Unai y ellos nos regalaron un descargable con los mejores diseños de 2021 para que se actualicen y tengan todo lo que ahora va a ser tendencia. Lo pueden descargar en su página, aquí les voy a dejar el link en la descripción y además nos regalaré un cupón de descuento para quienes quieran adquirir la impresora y van a obtener un descuento súper chévere, entonces a las interesadas pueden ir allí y aprovechen porque es por tiempo limitado. Entonces espero que les haya gustado muchísimo, un beso para todos, bye. Gracias.